... Bueno, muy desafortunada, porque la población de Merlo, todos aquellos que conocen a bomberos voluntarios Merlo, saben del sacrificio de los chicos y saben también lo bien administrado que está el cuartel. Decir de que no saben dónde va el dinero, que se da como subsidio, que por otro lado no es un subsidio que uno pueda decir que con eso se maneja el cuartel. Ustedes saben perfectamente bien de que la población colabora con nosotros a través de la rifa de bomberos y siendo socios. Nos hemos sentido muy heridos, doloridos por las palabras que ha expresado. Realmente desafortunadas las palabras del funcionario. ¿Acompañe al repudio general? Absolutamente, por eso es que estamos acá, para apoyar a los chicos, para apoyarlos a todos ellos, que dejan sus trabajos, que dejan a sus familias para venir a dormir al cuartel, a ser guardia, para ir varios días a combatir los incendios y de que no se los valore como realmente se lo merecen todo el cuartel de bomberos voluntarios de Merlo. Esta protesta no termina acá, digamos, continúa. Creo que la demostración no solo se va a hacer aquí en Merlo, sino que va a ser en todo el país. Todos los cuarteles van a protestar porque realmente no nos merecemos ser maltratados. Al contrario, creo que debemos ser apoyados porque, vuelvo a repetir, ser bombero voluntario implica un montón de sacrificios, un aporte a la comunidad, una entrega a la comunidad, un servicio público que se brinda gratuitamente a través de bomberos.